¡Muy buenos días! ¿Qué pasaba en San Martín, Tres Malucan y su región un 1 de abril, pero de 1928? El gobernador designó al presidente de la Junta Municipal de Texmalucan. En un día como hoy, pero de 1928, el doctor Leonides Andreu Almazán, en uso de sus facultades como primer mandatario del Estado de Puebla, nombró al nuevo presidente de la Junta Municipal de San Martín, Texmalucan, recayendo la designación en el señor Felipe Ayala, en sustitución de Francisco Telles, que ocupaba el cargo. Ante un visitador de administración, se hizo el cambio sin novedades y se le entregó del palacio y sus enseres. Fue en orden. Se le exhortó a continuar las obras materiales como las obras del mercado Domingo Arenas, la introducción del agua potable y el alumbrado eléctrico en la ciudad. Esto pasaba en San Martín, Texmalucan y su región un 1 de abril de 1928. ¡Gracias!